TAMP 24 TARDE Buenas tardes, comenzamos de inmediato las noticias con información en el norte del país. Las autoridades confirmaron el rescate de uno de los trabajadores atrapados, mientras que otro falleció y un tercero se encuentra aún desaparecido al interior del yacimiento San José de Tocopilla, tras el derrumbe. Si tomamos contacto con Ibania Echavarrilla, ¿quién nos entrega más detalles? Ibania, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Efectivamente, ustedes lo decían. Se confirmó ya el rescate de uno de los trabajadores mineros que permanecía desde el jueves al interior de un pique aquí en la ciudad de Tocopilla. Se trata de Leonardo Condori, el de mayor edad de los tres trabajadores que sufrió este accidente. El rescate ocurre a eso de las 6 con 18 minutos de esta mañana. Y logra ser liberado, la verdad es que de una forma bastante sorpresiva. Estaban los equipos de emergencia, estaban trabajando, estaban junto con estos minicargadores que han estado durante todos estos días retirando el material. Cuando de repente se genera un pequeño espacio, es por ahí entonces que el propio minero logra salir. Él pasa por este pequeño agujero, se levanta y ahí es la sorpresa de los mismos trabajadores quienes lo reciben, por supuesto solicitan las camillas correspondientes y lo sacan de este pique. Yo mencionaba, él es Leonardo Condori. Una vez sacado del mismo pique fue, por supuesto, llevado hasta la ambulancia de personal de bomberos de la segunda compañía de Antofagasta que se encontraban también aquí haciendo relevo a sus compañeros. Es estabilizado en este vehículo y posteriormente trasladado hasta el hospital Marcos Macuada. Allí él permanece, su estado de salud es reservado, pero según lo que nos comentaban, él estaría en buenas condiciones y al parecer sin lesiones. De todas formas, está en observación, está inicialmente con alimentación líquida y por supuesto se va a ir evaluando cómo evoluciona. La verdad es que yo lo mencionaba, han sido jornadas bastante extensas, bastante extenuantes para todos, principalmente para los rescatistas y también para las familias. La familia, por ejemplo, de Leonardo Condori apenas se entera de esta noticia, concurre de inmediato al hospital. Ellos ya tuvieron la posibilidad de conversar con él. Tenemos declaraciones al respecto. Escuchemos. Una emoción grande al verlo, ¿no? Porque cuando sacan de adentro uno no puede ver, como es oscuro la mina, no puede ver quién está saliendo en la camilla. Pero al ver más adelante ya le vi la cara de mi hermano. Tuve que seguirlo. Feliz de que esté un poco, o sea, bien. Venía bien. Venía caminando todo, no venía con problema, nada, nada. Dijo que ellos, si la saca lo había, lo había salvado. Alegria porque salió una persona con vivo. Buenas noticias entonces para la familia de Leonardo Condori, pero no así, para la familia de Solomón Beizaga y Lenin Beizaga. Estas son las otras dos personas que también estaban junto a Leonardo al interior del pique minero. Y es que uno de ellos lamentablemente falleció. Esto fue confirmado por las autoridades y según los antecedentes habría sido producto del propio derrumbe. La tercera persona permanece hasta este momento desaparecida. Se ha intentado hacer contacto sonoro, al igual como las otras jornadas, pero lamentablemente no han tenido respuestas. Ha sido entonces una jornada bastante compleja, sobre todo para la familia de estas otras dos personas, que por lo demás se trata de padre e hijo. Tenemos también declaraciones de las autoridades. Escuchemos. Los equipos conformados para el rescate han encontrado a uno de los mineros que está en buenas condiciones físicas, que acaba de ser trasladado al hospital, que es don Leonardo Condori. Un segundo que ha sido encontrado fallecido en el lugar y un tercero de la persona que está desaparecida. He tomado contacto con la familia de los trabajadores que aún están dentro del pique, sea el que está fallecido. Le hemos entregado el soporte psicológico a través de profesionales. Nuestro foco hoy día se transforma en un foco prioritario. También la atención a sus familias. Vamos a poder recuperar a la segunda persona, a la persona que está fallecida, y veremos si es que aparece la tercera persona. En el caso que no aparezca, todo nuestro equipo de rescate, conformado por profesionales de Codelco, profesionales de Lenami, muchos trabajadores de la pequeña minería de acá de Tocopilla, que han prestado todo su apoyo, el cuerpo de bomberos con todo su equipo de emergencia, y el GOPE de carabineros, que han hecho una labor extraordinaria. Vamos a empezar a recorrer los distintos sectores de la mina. Hoy todas, entonces, las empresas mineras y, por supuesto, rescatistas también, todos trabajando de forma muy coordinada. Durante esta jornada, además, se hizo presente aquí en la comuna de Tocopilla el viceministro de gestión consular de Bolivia, Raúl Castro. Él estuvo junto a las autoridades chilenas, aquí viendo también cómo se están realizando las labores. Y, por último, destacar que a eso de las 11 con 20 minutos finalmente fue rescatado. El cuerpo de la persona fallecida, cuya identidad todavía no ha sido entregada. Ivania, en relación a las principales complejidades que existen, es preguntar, básicamente, el ministro comentaba durante la mañana, en conversación con Canal 24 Horas, en relación a las principales complejidades, es que no existe claridad mayormente respecto a los planos de esta mina. Y, en segundo lugar, la pregunta enfocada también en los esfuerzos que se han hecho también con la autoridad de Bolivia para poder trasladar también a las familias, para poder acompañar a estas personas que también están, en el caso del fallecido, y también de esta persona que todavía se encuentra desaparecida. ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo ha sido esta coordinación también con la autoridad boliviana que se encuentra en ese lugar? Gracias. Respecto a tu primera pregunta, nosotros ayer conversábamos con la hija de la dueña de este pique, que hasta hace unos meses atrás se llamaba San José, pero hoy se llama Directorio 8. Esta es una mina, es bastante grande, pero es muy antigua. Había dejado de trabajar por mucho tiempo, y hace aproximadamente dos meses se estaba reabriendo. Personal de esa nación mil la había fiscalizado porque se estaba realizando un túnel nuevo, como es una mina tan antigua, por supuesto, quizás existen esos planos, pero de estos túneles nuevos que se están realizando, lamentablemente no es. Por eso entonces la complejidad. Son los mismos pirquineros, los mismos trabajadores los que han ido dando un poco luces de cómo es este sector para que, en el fondo, entonces, las unidades de emergencia puedan ir trabajando. Pero como te mencionaba, este era un trabajo, esto era algo nuevo que se estaba realizando para que la mina, entonces, se pudiera comenzar a operar ya bajo toda la normativa que exige Cernal Gemini. En cuanto a tu segunda pregunta, con respecto a las autoridades bolivianas, yo te mencionaba que había llegado durante esta mañana el viceministro de gestión consular. Él, por supuesto, estaba conversando con las autoridades antofagastinas, con las autoridades chilenas, para ver también si es que es necesario, quizás, que lleguen expertos en minas, por ejemplo, o algún otro ingeniero desde Bolivia. Ellos han estado conversando también con las familias, se han acercado, han también prestado todo el apoyo psicológico, todo lo que necesiten. Pero la verdad es que, por lo menos hasta ahora, los antecedentes que tenemos es que la coordinación ha sido bastante buena, las autoridades bolivianas han sido muy bien recibidas durante la jornada de ayer, por lo demás, llegó hasta Tocopilla, el cónsul de Bolivia en Calama. Él fue la primera persona que tomó contacto entonces, de Bolivia me refiero, con la familia de los trabajadores que desde el jueves pasado, por lo demás, se encontraban al interior de este pique. Bien, Ibania, quedamos atentos también al desarrollo de esta noticia y a las novedades que puedan surgir durante esta tarde. Muchas gracias. Y cambiamos de tema. Una mujer quedó gravemente herida, producto de las agresiones que le propinó su propia pareja, dejándole lesiones provocadas incluso con un sable. Vamos a conocer los detalles de esta y otras informaciones policiales de las últimas horas junto a Joaquín Aravena. ¿Cómo está, Joaquín? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Así es, detalles, la verdad es que bastantes cabrosos que hemos conocido de este femicidio frustrado, como ha sido caratulado legalmente lo que sucedió en la jornada del día viernes, ahí en la comuna de Peñaflor, y que afectó directamente a Valeria Reyes Atenas. Justamente una mujer que se enfrentó a su pareja porque éste la estaba obligando a ir a comprar drogas. Lamentablemente esta pareja tiene problemas de drogadicción, así lo han confirmado las autoridades, y es por eso que se inicia inicialmente esta discusión que posteriormente termina en la agresión hacia esta mujer. Va a tener distintos tipos de golpes, de agresiones, pero que también luego derivará en una lesión bastante importante que el hombre propinó con un sable. Hablamos de Abel Vázquez González, quien posteriormente fue detenido. ¿Cómo se enteraron los vecinos ahí de Peñaflor de toda esta situación? Ella concurrió hasta un almacén cercano donde ocurrió todo este hecho para pedir ayuda, y justamente en ese minuto estaba circulando personal de carabineros, quien posteriormente le presta la ayuda, la ayuda a la urgencia del hospital de Peñaflor, donde afortunadamente logran estabilizarla, constatando la gravedad de las lesiones que le propinó este hombre, y posteriormente ya se procede a la detención también de éste, quien ya tenía antecedentes penales por otro tipo de hechos. Una situación que por supuesto afortunadamente termina de forma positiva en el sentido de que esta mujer logró ser estabilizada, se encuentra fuera de riesgo vital, sin embargo que preocupa bastante a la autoridad comunal, y por supuesto también a carabineros al constatar los detalles bastante violentos de todo este hecho. Esta mujer tuvo que ser trasladada hasta la región metropolitana, hasta Santiago, digamos, para ser derivada entonces de esta forma a un centro de mayor, la verdad, gravedad, por supuesto, por sus lesiones, al Hospital San Juan de Dios, donde está siendo atendida por los facultativos de ese centro de salud. Pasemos a escuchar algunas de las impresiones que logramos recabar durante la jornada del día de ayer en las últimas horas respecto a este hecho. La circunstancia personal del Servicio de la Población está realizando un patrullaje preventivo por Vicuña Maquena y el llegar a calle 1. Se percata que hay una mujer en la cual se encuentra con diversos tipos de lesiones, evidentes dentro de su rostro y sangrando en sus manos, a lo cual el personal policial, gracias a su rápido actuar, la trasladan hacia el Hospital de Peñaflor, a lo cual le contará lesiones, y en camino también empieza a consultar cómo fueron los hechos, a lo cual ella menciona que en un momento antes había sido herida por su pareja. Es importante consignar que las lesiones habían sido provocadas por un arma blanca, específicamente por un sable. Esto nos tiene tremendamente preocupados, porque Peñaflor maneja un índice de violencia bastante elevado, especialmente de violencia hacia la mujer. La paciente presenta lesiones a nivel de la cara, cuero cabelludo, extremidades, las mismas que en este momento están sin riesgo vital. Bien, nos quedamos atentos a ese caso y de Peñaflor saltamos ahora a la comuna de las Condes, sector oriente de la región metropolitana, porque los patrullajes preventivos de personal de carabineros de civil lograron captar la acción infragante de un sujeto bastante joven que estaba de manera sospechosa actuando al interior de un cajero automático de la cadena de Scotiabank. Esto es la comuna siempre de las Condes, como yo les mencionaba. Él ingresa con un paraguas, y esto fue registrado por las propias cámaras, de esta sucursal bancaria, tratando de ocultar lo que era la instalación de un equipo especial para obtener los datos, posteriormente tarjetas bancarias, los skimmers, como se conoce. De esta forma, él fue registrado y también desde el exterior por personal de carabineros, como decía yo, de civil. Posteriormente, no solo la cámara que estaba al interior del habitáculo, sino que también la propia cámara del cajero automático lo captó realizando descaradamente toda esta acción y posteriormente entonces se procedió de forma flagrante a la detención de uno, el joven de 18 años. Hay quien estaba detrás de esta acción, pero aparentemente habría otro involucrado, de acuerdo a lo que han podido captar las cámaras también de esa misma sucursal bancaria. Entonces, de esta forma, se saca de circulación, de alguna forma, todo este aparataje que él estaba instalando ahí en esa sucursal de la comuna de las Condes, pero también se abre una investigación mucho más amplia para determinar quiénes más estaban detrás de todo este hecho, de este delito, con el fin de obtener los datos de tarjetas bancarias y, en definitiva, posteriormente poder clonar y sacar dinero de forma fraudulenta, como sabemos. Pasemos a escuchar lo que nos dijo Carabineros respecto a la detención de este joven de 18 años. En esos instantes y circunstancias, se percatan que éste se encontraba manipulando el cajero automático, instalando un sistema DIMER, desde el cual pretendía sustraer información de estas tarjetas para estafar personas con el uso de las tarjetas bancarias. Producto de la flagrancia del hecho, el sujeto fue detenido y al momento se encuentra realizando una investigación para determinar la participación de otros individuos en este delito. Bien, y de las Condes saltamos ahora a la comuna de Maipú, un hecho que ocurrió lamentablemente a eso de las cinco y media de la mañana, decimos lamentablemente, porque involucra el fallecimiento de un conductor de un bus de red extra en Santiago. Ahí en la avenida Pajaritos, con central, por motivos que se están investigando por parte de Carabineros, aunque hay algunas claras señales de que hubo una descompensación de salud. El conductor de este bus es de 39 años, pierde el control, se va contra un poste del alumbrado público y posteriormente también choca contra la reja del eje central de la calzada ahí en avenida Pajaritos, en la comuna de Maipú, como les mencionaba. Un choque posteriormente entonces que le provoca la muerte a Benjamín Ávila, les decía yo, de 39 años, muy joven, por un presunto infarto que él sufre en ese minuto y le hace perder el control de este bus extra en Santiago. Por supuesto, de todas formas, están siendo corroborados todos los detalles, la información, como también si él iba acompañado por un copiloto en ese minuto. Es algo que se está investigando por parte de la fiscalía local de esa comuna. Pasemos a escuchar lo que nos dijo Carabineros también respecto a esta situación lamentable que se produjo en horas de la madrugada. Él venía con un bus relativamente malo ya, con las puertas que se le abrían, según lo que le comunicó al papá. Esto le dio fortuito, un paro cardíaco. Yo no tenía nada que ver en el asunto, o sea, venía en un bus atrás y me paré a, por si hay que llamar para el depósito o prestar ayuda. Un vehículo Transantiago tuvo un choque con la solera, perdió el control, impactó con el semáforo y luego con el poste de alumbrado público. El conductor falleció en el lugar. Se está investigando en el sitio del suceso, levantando indicios, verificando las cámaras para poder determinar la dinámica y la causa basal del accidente. Así es, lamentable información que ocurrió en la comuna de Maipú al amanecer. Por supuesto, nos quedamos atentos a los detalles de la investigación que ya está en curso. Lamentable, Joaquín. Muchísimas gracias por toda esa información. Buenas tardes. Que estén bien. Buenas tardes. Nosotros hacemos una pausa y ya volvemos con más noticias. Espérenos. Regresamos con más noticias. El Ministerio de Salud realizó un balanza de las enfermedades virales en el país a días de que comience el invierno. Una de ellas es el virus incisial, que aumentó en un 50% durante la última semana. Nos va a entregar más detalles a esta hora Rodrigo Pérez. Rodrigo, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Época de frío. También llegan las vacas temperaturas y también las lluvias. Y una de las preocupaciones que se ha dado es el aumento de enfermedades respiratorias, donde afectan a los niños, también a los grupos de riesgo, sobre todo los adultos mayores. Y ese es el virus incisial, que durante la última semana aumentó en un 50% en toda la población nacional, donde han habido casos de gente hospitalizada, adultos mayores, también los pequeños de dos años, los gastantes de seis meses y también quienes están prematuros. Todos esos grupos de riesgo han sido afectados por este virus, que ha aumentado un 50%, bien digo, en las últimas semanas. Y es por eso que se ha iniciado la campaña de prevención para que esta enfermedad no pueda aumentar y se pueda estancar durante este invierno que ya se acerca en los próximos días. Y una de las recomendaciones que ha dado el Ministerio de Salud es lavarse bien las manos, sobre todo cuando unas personas están afuera en las calles, para así evitar su propagación masiva. También tener mucho cuidado en los hogares a través de la ventilación, abrir las ventanas y también tratar de que la enfermedad no pueda concentrarse en lugares cerrados. Todo con el fin de evitar que el virus incisial se pueda propagar a estos grupos de riesgo, como mencionaba, que ha afectado al 50% y que ha aumentado en esta última semana, sobre todo con estos grupos de niños y también de adultos mayores. Conversamos con la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, quien detalló parte de esas cifras. Así que pasemos a escuchar lo que indicó la autoridad. Aumentado de 120 a 240. En una semana, en 7 días, este virus aumentaba la circulación en un 50%. También tenemos que decir que todos los años hay una alta tasa de hospitalizaciones por este virus, principalmente los niños. Bien, la autoridad también señalaba sobre otra enfermedad que ha sido el virus de la influenza, donde actualmente el 85% de la población objetivo ha sido vacunada. Esto significa que más de 5 millones de personas chilenos ya están inmunizados con esta enfermedad que también afecta a los adultos mayores, también a los pequeños, y que también se hace el llamado a que las personas, las mujeres embarazadas puedan acercarse a los consultorios para así acceder a esta vacuna de manera gratuita. Años anteriores, hasta el año 2018, también se vacunó hasta esta misma fecha el 85% de la población, mientras que el año 2017 y 2016 fue el 81% aproximadamente de lo que hasta esta fecha estaba vacunado, por lo que las autoridades hacen un balance positivo en cuanto a la vacunación. Y pasemos a escuchar también a la subsecretaria detallando parte de lo que es este plan en cuanto a la influenza. En la medida que tengamos una buena cobertura de vacunación, un 85%, vemos que la circulación disminuye y que también protegemos a aquellos que no están vacunados. Vamos a seguir vacunando contra la influenza porque virus influenza va a seguir habiendo durante el invierno. Bien, un aumento en la vacunación de esta enfermedad que durante la última semana fueron 100.000 dosis las que se aplicaron ya a nivel nacional y se espera que a partir del lunes de esta próxima semana aumente la dosis en 180.000 para estos grupos de riesgo. Todo en el medio de la campaña para evitar que la influenza pueda propagarse y también el llamado a que los niños y también los adultos mayores tengan las preocupaciones para evitar que el virus incisial pueda aumentar en estas épocas de frío, sobre todo cuando ya quedan muy pocas semanas y muy pocos días para que comience el invierno. Bien, Rodrigo, seguiremos atentos también a esas recomendaciones, lavarse bien las manos y evitar el contacto también con personas enfermas. Muchas gracias. Bien, hacemos una breve pausa en las noticias. Ya estamos de vuelta. Hay más informaciones. No se vayan. Ya estamos de vuelta y vamos a revisar el tiempo con estas mañanas muy, muy heladas. Hay que sacar el abrigo para la próxima semana y el chef que es con todos los detalles. ¿Hay onda polar o no va a haber onda polar? Lo vamos a revisar más adelante. Hoy día efectivamente tuvimos temperaturas bien, bien bajas por la mañana, principalmente en la zona sur de nuestro país. 3 grados bajo cero marcó el termómetro en Temuco. Revisamos entonces primero el pronóstico para la zona norte de nuestro país. Arica, Painaco, Datarapacá, en la costa, con cielos mayormente nublados, se mantiene así. Antofagasta, ya quiebra la nubosidad. 17 grados esperamos de temperatura máxima. Atacama, en general. Hoy día cielo mayormente soleado, aumentan las temperaturas en los valles. Coquimbo, en general, va a estar con nubosidades, va a ser en la costa, se mantiene mayormente soleado durante el día de hoy el interior. En general, la zona central de nuestro país, solamente con escasas nubes, todavía podrían caer algunas precipitaciones, pero solamente en sectores de cordillera y precordillera. La región de Ñuble, mayormente nublada y temperaturas ahí bastante bajas. Chillán en estos momentos, tan solo 5 grados. Concepción, en general, la región del Bío Bío, con nubosidad parcial. Y en el sur de nuestro país ya tenemos cielo completamente soleado, temperaturas muy bajas por la mañana, pero esta tarde aumentan levemente las temperaturas y esperamos 14 grados para Temuco. Revisamos ahora, entonces, la región metropolitana. Ya nos adelantamos. Decíamos que ya hemos tenido mañana bastante fría el día de hoy. No estuvo tan fría. Y en general, lo que esperamos para el día de hoy, nubosidad parcial, con temperaturas en este momento de 12 grados. Esperamos que lleguemos hasta los 14, hasta los 13 grados en sectores precordilleranos. 14, entonces, para sectores ponientes de la capital. Y ya se los decía anteriormente, entonces, chubascos aislados todavía podrían caer en sectores de precordillera y también de la cordillera. Y ahora sí, vamos a responder a tu pregunta. Vamos a ver cómo se nos vienen los próximos días. Como tú decías, mañana es muy, muy fría. Esperamos para los próximos días, por lo menos, hasta el día jueves. Temperaturas con heladas matinales, principalmente tanto en la región metropolitana como en toda la zona central de nuestro país. Eso sí, en sectores de los valles, heladas matinales que incluso podríamos tener 3 grados bajo cero en algunos sectores localizados de la zona central de nuestro país. Mañana domingo, cielo mayormente despejado. Aumentan un poquito las temperaturas máximas hasta 15 grados. El día lunes, amanecemos con cielo despejado, pero por la tarde se cubre y esperamos tan solo 14 grados. Pero como vamos a tener una mañana despejada, fíjese, temperaturas con heladas matinales. Día martes, mayormente despejado. El jueves, perdón, el miércoles, despejada. También la mañana. Y fíjese que algo de nubes van a ingresar entonces a partir del día miércoles. Temperaturas aumentan miércoles y jueves, pero las mañanas, fíjese que se mantienen bastante frías para los próximos días. Entonces, a abrigarse bien por la mañana porque vamos a estar con heladas matinales no solamente en la región metropolitana, en gran parte de los valles de la zona central de nuestro país. Y un domingo, Día del Padre, que el desayuno va a tener un cafecito bien calentito para poder salir tarde. Un cielo despejado, eso es muy bueno también. Un rico día. Gracias. Buenas tardes. Que tengas lindas tardes. Nosotros hacemos otra pausa, pero ya volvemos con más noticias. Espérenos. Volvemos. Copa América que se vive también por las pantallas de televisión nacional y todos los detalles, no solamente del fútbol, sino que también de otros deportes con Rodrigo Arellano. Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Balón incluido. Balón incluido, listo. Balón incluido. Acá estamos con nosotros, con la rabisco, esta pelota de la Copa América que ya arrancó con una victoria de Brasil por 3 a 0 ante Bolivia. Pero la selección chilena ya cuenta las horas para el debut en esta Copa América. El estreno va a ser este lunes contra Japón a las 7 de la tarde en Sao Paulo. Y desde esta ciudad está con nosotros Pablo Ramos con todos los detalles. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Hoy la selección chilena entrenó temprano por la mañana en el centro de prácticas del Club Sao Paulo aquí en esta ciudad. Un entrenamiento que comenzó tarde porque la escolta policial del bus de la selección nacional, aunque no lo crean, se demoró en llegar acá al hotel de concentración donde nosotros estamos ubicados. Se retrasó cerca de media hora la práctica. Reinaldo Rueda estaba bastante enojado con los encargados de la seguridad de la Comebol que están viendo todo lo que pasa con la selección chilena aquí en Sao Paulo. Finalmente, esto hizo que la media hora de retraso del entrenamiento también suspendiera por media hora la conferencia del King. Arturo Vidal quien hoy enfrentó a los medios de comunicación aquí en la capital paulista. Hablo de muchas cosas, Vidal. Y fue una conferencia bastante sabrosa respecto a los objetivos que se traza La Roja aquí en la Copa América y también cómo se siente él trabajando en el esquema de Reinaldo Rueda. Pasemos a escuchar declaraciones del volante chileno. Sabemos que fuimos campeones dos veces de la Copa América pero después tuvimos la mala fortuna de quedar eliminado entonces todo se empieza nuevo, un proceso nuevo, nuevos jugadores, nuevo entrenador. Hemos entrenado muchas cosas, muchos sistemas diferentes así que mi posición puede cambiar en cualquier momento dentro de la cancha. Y claro, hay veces que te critican y eso duele pero es cosa de esto y sí, una vez tuve ganas de dejar la sección pero me ganó más el corazón. Creo que la sección es lo más importante. Si él no pasaba la primera ronda la NFP tiene decidido quizás cesarlo, lo más probable. Para ti y para la sección es una presión extra esto, ¿crees que sería una buena decisión cortar este proceso? Yo creo que ya esa pregunta yo creo que esa pregunta ya es mala pensar en eso pensar de que se tiene que ir al entrenador pensar que no va a pasar la primera espero que no espero que no pase eso espero que el profe dure mucho tiempo acá que haga su proceso que tiene que hacer como lo ha hecho en otros países que ha llevado al mundial Un espalderazo de confianza de Arturo Vidal al técnico Reinaldo Rueda después de esa pregunta de uno de los colegas presentes aquí en la conferencia de prensa Hoy por la tarde La Roja que está almorzando a esta hora acá en el hotel Pullman Vila Olimpia de Sao Paulo tiene una charla conceptual ¿de qué trata esto? Les van a explicar en una sala dentro del hotel cuáles son las nuevas reglas de la FIFA que está instaurando en el fútbol las cuales se van a aplicar aquí en esta Copa América y una vez finalizado esto van a tener una sesión de fotos con la Comeol esa típica foto que ustedes ven o video o escena de presentación en los esquemas o antes de los partidos se graba ahora aquí en este hotel mañana vuelven a entrenar pero por la tarde en el Estadio Morumbí ya reconociendo terreno para el partido de este lunes el debut de La Roja en la Copa América de Brasil Sí, perfecto Pablo tengo una duda futbolística acá también Carla te va a preguntar pero la duda futbolística que tenemos acá en Chile ayer te seguíamos a través de 24horas.cl le hacías una marca personal a Nicolás Castillo ¿cuál es el estado actual del delantero de la selección que hasta hace algunas horas tenía la preocupación de todo el cuerpo médico ¿en qué está Nicolás Castillo y cómo se va a solucionar eso acá mañana? qué bueno es que hace hincapié en eso Rodrigo porque hoy el cuerpo médico iba a definir si Nicolás Castillo estaba en condiciones de seguir entrenando con normalidad con el resto del plantel con la selección chilena acá en Brasil y el resultado de esto fue que en la práctica de hoy por la mañana en el centro de entrenamiento del Sao Paulo entrenó con el resto del plantel al inicio no a la misma intensidad pero después se unió a la par de sus compañeros lo que hace interpretar que si bien no va a estar en un 100% para el partido frente a Japón sí lo estará para el resto de la Copa América lo que descarta la oportunidad de otros jugadores que entraran a la nómina como reemplazantes de Nicolás Castillo que ya se recupera de a poco acá en Brasil junto a la selección chilena Sí Pablo, Carla por acá te queríamos preguntar cómo se está viviendo el ambiente Brasil es un país que contagia su alegría que lo hemos visto en otros eventos deportivos en el Mundial en los Juegos Olímpicos pero ahora vive claro una crisis institucional con temas políticos también de por medio se siente esa vibra ya de fiesta mundialera fiesta futbolera Carla ayer hubo pifias en el partido de Brasil frente a Bolivia que si bien terminó con triunfo 3 a 0 para la verde amarela en el entretiempo después de que estaban 0 a 0 en el marcador se escucharon las pifias desde las tribunas del Morumbí hacia los jugadores lo que molestó mucho al plantel dirigido por Tite hay un ambiente tenso respecto y en torno a la selección brasileña más bien de presión respecto a lo que deben hacer porque sienten ellos que podían haber hecho algo más en el Mundial de Rusia 2018 y la última vez que fueron anfitriones de un torneo de selecciones fue en Brasil 2014 y ya sabemos la historia dramática que vivieron en esa instancia respecto a la selección chilena los hinchas de a poco están llegando acá al hotel de concentración hay algunos hinchas chilenos que vengan para acá muchachos que se han acercado a ver a los jugadores hoy día me comentaban ustedes que pudieron sacarse fotos con algunos ¿no es cierto? Hola mi nombre es Daniel vengo de Concepción octava región primero que todo un saludo a mi familia me encuentro súper bien todo bien acá si como tu comentas tuve el placer orgullo de conocer a Charlie Arangui mi gran ídolo una persona muy humilde sacaste una foto con él si un gran recuerdo ¿pudieron conversar algo? no, hola Charlie ¿cómo estás? todo bien me dijo todo bien se ven de buen año si, bien el Arturo Vidal igual simpático un 7 del pueblo como uno pero todo bien acá bueno y ustedes hasta cuando se quedan acá en Brasil siempre siguiendo la selección chilena ¿no? si, hola buenas primero que nada Alejandro de Concepción Chile si, estamos hasta el 24 de junio más o menos entonces ahí nos vamos de Río no alcanzamos a ver el último partido pero vamos a estar el inicio el día lunes apoyando a nuestra selección bien muchachos a disfrutar esta Copa América entonces que ojalá sea muy atractiva para los hinchas y también para la selección nacional que pueda avanzar a instancias finales en este certamen Rodrigo muy bien muchas gracias Pablo Ramos y ahora nos vamos a mover a otro sector de Sao Paulo porque ahí está también nuestro compañero Rodrigo Siderakis que nos va a mostrar algunos detallitos en la previa de este Chile-Japón hay compatriotas con entradas otros que están haciendo filas para conseguir un ticket mientras tanto algunos solamente fueron a disfrutar y llevaron quizás algún emprendimiento ¿cómo te va Rodrigo? bienvenido hola ¿cómo están? seguimos aquí en Sao Paulo esta vez en el Memorial de las Américas un lugar realmente hermoso una arquitectura preciosa de esta ciudad pero este es un sitio muy especial aquí está repleto de hinchas como ustedes van a ver en las imágenes quienes vienen a retirar las entradas para el partido entre Chile y Japón del próximo lunes pero también hay hinchas latinoamericanos que vienen también a retirar sus tickets para otros juegos aquí el ánimo está muy alto los chilenos dicen que van a obtener un triunfo ojalá sea un título un triunfo el próximo lunes y el ánimo está realmente arriba en esta zona donde la mayoría de las personas que han llegado aquí son de la marea roja vamos a escuchar algunas declaraciones hemos encontrado hinchas de Chiloé hemos encontrado algunos que vienen incluso de Punta Arenas que llegaron esta mañana para seguir a la selección chilena en esta entrega de entradas acá hay muchísimas personas el proceso es una fila muy larga tienen que validar su ticket este es entregado y luego salen de aquí realmente felices como que hubiese obtenido un gran premio el llegar acá y también acompañar a la selección chilena el próximo lunes vamos a escuchar algunas de las palabras declaraciones y el ánimo que se vivió en este lugar aquí en la ciudad de Sao Paulo todo listo ya saqué la entrada y ahora voy a la playita descansar un rato y después vuelvo a Chile-Japón Chile es un equipo muy fuerte un equipo muy poderoso que es el bicampeón a nivel de Copa América entonces va a tratar de rivalidar su título así que será muy difícil ese partido vamos a apoyarlos eso vamos de corazón vamos a apoyarlos ¿te han aprovechado algo? sí, bastante 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 la cerveza para que te digo pero paralelamente a la Copa América también se realizan muchas actividades esta vez hay una unión de pueblos latinoamericanos que hicieron una feria culinaria gastronomía y ahí también encontramos chilenos que se estaban preparando fundamentalmente empanadas para los brasileños que llegan a visitar ese lugar hay un show hay un espectáculo donde muchas de las personas que están aquí luego de retirar sus tickets se han ido a compartir con otros chilenos a básicamente tener experiencias ¿no? se pasa en el dato dónde pueden ir a turistear a qué lugar pueden estar la playa aquí está Santos a un par de horas pero muchos de ellos se animan a llegar a ese lugar vamos a escuchar declaraciones de uno de los chefs que estaban en ese lugar un chileno residente en Brasil que nos cuenta realmente de estas preparaciones nacionales aquí en tierras brasileñas hay alguna esperanza somos bicampeones somos los últimos campeones así que la esperanza aún hay pero está difícil ¿qué es lo que más le gusta a los brasileños que la comida a la empanada la empanada es lo primero que llega el vino el vino chileno también siempre siempre se habla de eso bueno ya se vive ambiente entonces de Copa América los chilenos llegan y la verdad es que ayer no había muchos chilenos les tengo que decir pero hoy hay mucha gente con camisetas de Colo Colo de Santiago Wonders vemos aquí con camisetas también de O'Higgins de Rancagua en este lugar que vienen a apoyar a La Roja vamos a seguir recorriendo esta ciudad tan hermosa de Sao Paulo donde ya se vive toda esta onda de Copa América y donde los chilenos como ustedes ya saben a través de las pantallas de TVN debuta el lunes ante Japón que estén muy bien un abrazo desde Sao Paulo que maldad Rodrigo muchas gracias a esta hora con mucho hambre nos están viendo también en restaurantes en muchos lugares de nuestro país porque bien sabemos también que las colonias de Venezuela y Perú son las más numerosas en nuestro país y ellos ya están palpitando el debut de sus selecciones Juan Carlos Alarcón está con los cintas peruanos ¿cómo te va Juan Carlos? aquí estamos al ladito de la Plaza de Armas con mi amiga Julita y con la camiseta del Perú porque en un ratito más se van a enfrentar a Venezuela ¿cómo les va a ir Julita? bien vamos a ganar vamos a ganar pero ahora no es tan fácil Venezuela hoy día gana Perú Perú gana maravilloso más ratito le voy a venir a ver cómo salió el resultado pasémonos en mellito un poquitito por acá por la vereda de la Plaza de Armas hola chicas ¿cómo están? que es bien entretenido aquí estamos con mis amigos barberos peruanos ¿estás vendiendo la camiseta o se la vas a poner ahí? no, también tengo la mía ya tengo la mía ¿cómo les va hoy día? hoy día obvio que vamos a ganar la verdad que esperemos que este año nos llevemos la copa porque el año anterior hemos vendido bien pero hemos perdido igual veamos mostramos un poquitito de la barbería pase mellita venga va acá amigos hoy aquí se corta todos los tipos de cabellos todos los cortes ¡dame letras mi gente! ¡ay barbero! ¡mi gente de revés! ¿de usted dónde es usted? dominicano hay dominicanos colombianos peruanos bueno de todo así que venezolanos también que hoy día se enfrentan a los peruanos así que en un ratito más dependiendo como vaya el partido si usted tiene alguna apuesta incluso ahí nos podemos cortar el pelo aquí como el amigo ya nos despedimos suerte a las hinchadas peruanas que son muchísimos en nuestro país para ver cómo les va en el duelo frente a venezuela nos vemos chao gracias Juan Carlos Alarcón va a estar ahí con todo el movimiento de los peruanos y nos vamos desde otro punto de la capital claro van a estar mucha gente juntos van a estar los venezolanos lo decíamos nos están llegando muchas fotos de gente que nos está viendo en restaurantes y hoy día a las 18 horas también va a estar el partido entre Argentina y Colombia partidos que van a estar a través de las pantallas como siempre de esta alianza entre TVN y Canal 13 la Copa Unido se vive mejor ahí vemos justamente las imágenes de los colombianos de los argentinos estaremos ahí desde muy temprano ya en un ratito más a las 15 horas juega Perú con Venezuela y a las 18 horas vamos a estar ahí con este partido entre Argentina y Colombia con la misión de Lionel Messi de comenzar con el pie derecho con muchas críticas principalmente al técnico Lionel Scaloni y por el otro lado Colombia con el portugués Carlos Queirós que hizo competitiva la selección de Irán y que está manejando algunos cambios en el esquema de los cafeteros una tarde llena de fútbol acá nuestra compañera Andrea Aguilar también trajo arepas para seguir en la selección de Colombia porque vibra el continente y lo vibramos también acá en nuestro país vamos a ver también porque la Copa América es fútbol nosotros les mostramos ambiente pero ayer comenzó el fútbol en Brasil con este partido entre el conjunto de la selección brasileña ante el cuadro boliviano podemos revisar imágenes justamente de este partido disputado ahí en el estadio Morumbí con la previa con Tite con el profesor Villegas y con Néstor Pitana como árbitro del partido Brasil intentó desde el primer minuto vemos ahí a Carlos Lampe evitando lo que podría haber sido la apertura de la cuenta un primer tiempo apático un primer tiempo con un Brasil que le sobraba gente en medio campo y que no podía con la muralla defensiva que tiene el cuadro boliviano ustedes dicen pero Bolivia no Bolivia podrá ser el equipo más barato de esta Copa América pero es un equipo al que Chile en las pasadas eliminatorias no fue capaz de hacerle un gol empató 0 a 0 en casa y perdió 1 a 0 en La Paz bueno con ese esquema con esa convicción los bolivianos aguantaron durante los primeros 45 minutos Richarlison buena figura de Brasil uno de los que más buscó no pudo romper el 0 y tuvieron que esperar hasta el minuto 50 del segundo tiempo cuando gracias al VAR porque el balón seguía pudieron por fin celebrar los brasileños vamos a ver ahí la repetición Néstor Pitana tuvo que ir justamente a revisar en el VAR específicamente esta mano que finalmente era evidente que así había sido nada que reclamar se equivocaba el defensor Yusinho nacido en Springfield Estados Unidos pero que juega por Bolivia y Coutinho aprovechaba este error ahí hubo un desplazamiento de la mano nada que discutir fue penal y gracias al VAR Brasil que se fue entre pifios en el primer tiempo abría el marcador Coutinho compañero de Arturo Vidal en el Barcelona entonces abría el marcador y mira esta buena jugada otra vez por la derecha le queda el balón ahí a Richarlison y el que entra con todo es Philippe Coutinho que en el minuto 53 cambiaba las pifias por aplausos la reprobación por una sonrisa en el exigente público brasileño buena jugada por la derecha con un Richarlison que lo inició todo el buen desborde y el cabezazo perfecto de Philippe Coutinho que se viste de Neymar que no lo estaba pasando bien en el Barcelona es más dicen que tiene lista su salida al Paris Saint Germain pero que con estos dos goles logra reengancharse un poquito con su equipo y en el segundo tiempo ya golazo de Everton jugador del gremio de Porto Alegre que anote ese golazo en el minuto 85 y le da el 3 a 0 a la selección brasileña sobre la selección boliviana en el primer partido de esta Copa América cada vez que la Copa América se ha jugado en Brasil la ha ganado el dueño de casa es por eso que la presión es bastante para los brasileños y si usted me pregunta por Neymar Neymar estaba en su casa con sus hijos y su familia siguiendo el partido subió algunas imágenes a través de redes sociales por ahora sonríe la selección brasileña tarde llena de fútbol acá en TVN ¿se esperaba ese resultado? sí muchos apostaron al 3 a 0 me incluyo bien bien Rodrigo seguiremos también el desarrollo de esta Copa América por pantallas de televisión nacional unida también con Canal 13 15 horas el partido lo marcamos entre Venezuela y Perú a las 18 horas vamos a estar con Argentina y Colombia y lo invitamos también en Canal 24 Horas a partir de las 17 horas con toda una previa ahí en Sin Miedo completa programación muchísimas gracias Rodrigo completa programación de Televisión Nacional de Chile y Canal 24 sí hasta acá la revisión de las noticias muchas gracias por informarse aquí en Canal en Televisión Nacional 24 Tardes que tengan una linda jornada chau 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 hemos presentado 24 Tardes chau